Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú, me enamoras tú Me enamoras tú Llora Saxo Llora con Willy Campero Pedí, me atrapaste, sin permiso atravesaste el corazón Sentí tu mirada, sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte, mirarte a los ojos, llenarte de amor Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú 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 Te vi Te vi, me atrapaste, sin permiso atravesaste el corazón Sentí tu mirada, sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte, sin amor Quiero abrazarte, mirarte a los ojos, llenarte de amor Me enamora tu mirada, sin amor Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú Me enamoras tú